Hola, queridos amigos y socios. Bueno, de este último bienio, que fue un bienio atípico, primero porque tuvimos dos planillas y por otro lado se nos atraviesa la pandemia y fue un bienio básicamente virtual. Hicimos una gran pausa de nuestras vidas regresando a casa, pero con un mundo interno muy enriquecido también. En ese sentido, lo más importante es que pudimos llevar a cabo nuestro lema de juntos por el psicoanálisis. Fue lo mejor que hicimos un gran, gran equipo todos juntos y por otro lado, la experiencia de una renovación constructiva. En ese sentido, tanto instituto como centro de estudios de posgrado abrimos nuevas generaciones y tuvimos graduados también de los dos, entonces fue muy enriquecedor la parte académica. En sesiones científicas, diplomados y presentación de libros, sumamos 56 actividades y de esas 56 actividades tuvimos 12 mil asistentes, lo cual es un número considerable en cuanto a la difusión del psicoanálisis en nuestro país y desde nuestra asociación. De nuestros dos congresos internacionales, tuvimos sumando los dos, mil 250 asistentes. Nuestras redes sociales hicieron un gran trabajo y estamos sorprendidos de ver el número de un millón doscientas mil personas que visitaron nuestras redes sociales. Tenemos también el CEAC, que es un gran compromiso con todo México como país, donde se han atendido muchos casos y se hicieron alianzas inclusive con algunas instituciones. Y lo mejor es que realmente trascendimos nuestras fronteras participando en un intercambio de actividades con muchos países de América Latina y de América, Estados Unidos también y de Europa. Reforzamos también nuestro vínculo con IPA y con FEPAL, con los cuales hemos trabajado arduamente como presentadores y en diferentes comisiones. En cuanto a nuestra casa de estudios, hicimos muchos arreglos y remodelaciones, por ejemplo, la parte de tecnología que nos ha permitido dar clases de manera híbrida, con una tecnología altamente funcional. Por otro lado, cuidando el medio ambiente y la parte de lo sustentable, contamos ahora con paneles solares y además con un elevador para todas aquellas personas que tuvieran dificultad de subir y bajar escaleras de los cuatro pisos de nuestra sociedad. Así las cosas, lo que más quiero es agradecer a todo el equipo y a todas las personas que participaron tan activamente todo este bienio. Y lo que quiero es invitarlos a que continuemos trabajando en este próximo bienio, 22-24, bajo la presidencia del doctor Julio Casillas Ledesma, que te voy a dar la palabra para que tú nos cuentes un poquito del plan. Gracias, Olga. Bueno, antes que nada, agradecer y expresar que fue un privilegio estar en este bienio que está terminando. Fue una sensación de equipo y una situación de equipo interesantísima que se hizo mucho. Y creo que lo que viene es que el camino ya está trazado. Es nada más seguirlo caminando y es ahora que se entiende muy claramente esto de la continuidad. Que seguir esto con la reconstrucción de la continuidad. Continuidad reconstructiva, se puede decir. Y dónde se van a quedar algunos elementos que nos hizo articular la pandemia, como lo virtual, que se va a quedar en algunas cosas, pero que definitivamente volvemos a muchas cosas en lo presencial, sobre todo en lo que es lo académico. Instituto y Centro de Estudios de Postgrado, creo que la pauta es volver a lo presencial y que así ha sido siempre, ¿sí? Y yo creo que, bueno, tenemos todavía muchos retos y seguiremos teniendo continuidad en los retos. Exacto. Y en tus palabras, sinergia de lo que hemos venido trabajando. Y ha sido un gran honor haber podido presidir en este bienio nuestra mesa directiva de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. ¡Gracias!